En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barrosierra asistió a un mitin con más de 20.000 universitarios y representantes de otros centros educativos que protestaron por la toma militar de los planteles del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México y exigieron su desocupación inmediata. Eduardo Blanquel, profesor de la Facultad de Filosofía, afirmó Pugnamos por vivir un auténtico régimen de derecho. Enrique González Pedrero, director de la Facultad de Ciencias Políticas, dijo que la autonomía está ligada con las garantías constitucionales y ahora se protesta por la doble violación a la autonomía y a la Constitución. El maestro Hugo Fernández comunicó que los miembros de la Unión de Profesores de Preparatoria renunciarán en masa si el ejército sigue en los edificios universitarios. A las 12 y media llegó el rector Barrosierra y leyó un mensaje firmado por los directores de las facultades, escuelas e institutos de la UNAM y por él mismo en que se dice En 40 años la autonomía no había sido amenazada como ahora con hechos en los que la violencia de la fuerza pública coincidió con la acción de provocadores de dentro y fuera. No es admisible la intervención de gentes del exterior. La comunidad debe darse cuenta de la importancia de la legalidad dentro y fuera de la UNAM. En la ley está el instrumento para protestar sin ceder a la provocación. El rector concluyó Si es necesario, encabezaré una manifestación de protesta en la que presentaremos, fuera de ciudad universitaria, nuestra demanda de respeto absoluto a la autonomía universitaria. Para Alberto Trueva Urbina, respetado jurista especializado en derecho laboral y veterano del Movimiento Autonomista de 1929 la autonomía no es solo libertad en las aulas. Hoy hay que consolidarla. Nos oponemos a ultrajes del poder público encargado de hacer respetar nuestras leyes. Cuando no lo hace, la juventud lo obliga a que cumplan. Julio González Tejada informó que el Departamento Jurídico de la UNAM gestiona la libertad de los estudiantes detenidos. Al concluir el acto, el rector Barrosierra anunció que el ejército estaba saliendo de la preparatoria 5 y que se retiraba el cerco de la preparatoria 4. Antes de este mitin, el rector había declarado a la Asamblea de la Facultad de Ingeniería Defenderé la autonomía hasta lo último. Me he consagrado al servicio de nuestra Casa de Estudios. Permanezco al lado de los universitarios en su protesta contra los ataques a nuestra autonomía y en sus manifestaciones pacíficas para reivindicar su personalidad estudiantil ante México. No rehuiré ninguna responsabilidad en la defensa de nuestra autonomía, pero no puedo ni debo permitir que se use al estudiantado como instrumento de una lucha espuria. Rodolfo González Guevara respondió al pliego petitorio presentado por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos al regente. 1. Este resolverá dentro de los ocho días sobre la destitución de los jefes de policía y granaderos y demás responsables de ataques contra estudiantes. 2. El Departamento del Distrito Federal necesita los nombres de los estudiantes que haya que indemnizar y los daños que sufrieron para atender sus casos si fueron agredidos injustificadamente. 3. El Departamento del Distrito Federal solicita a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos puntos de vista sobre la reglamentación de acciones de granaderos para estudiarlos. 4. El regente ya ordenó que se cancelen las fichas de los estudiantes que no hayan cometido delitos. 5. Se excarcelará de inmediato a estudiantes inocentes. 6. El jefe del Departamento del Distrito Federal obtuvo que el ejército desocupara las vocacionales 4 y 7. González Guevara agregó que el ejército sigue responsabilizado del orden en la ciudad. A las 8.45 de la noche de hoy 31 de julio el ejército, ayudado por policías llevó a la jefatura a 73 alumnos de la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes reunidos ahí y a su director José Solé. La escuela está siendo cateada en busca de propaganda comunista y ya se han encontrado algunos libros soviéticos anunció el jefe de la operación armada. El Consejo Técnico y los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM protestaron por la violación policiaca y militar a la autonomía y exigieron el inmediato restablecimiento del orden jurídico subvertido así como garantías de que no se repetirán las agresiones. La Asamblea Permanente de Profesores de la Facultad de Ciencias dijo en su protesta que la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido motor de la construcción material y espiritual del país lo que no habría logrado sin autonomía. Textos semejantes emitieron los consejos de Ingeniería y Derecho. El Ejército salió de la preparatoria 5 a las 12.15 horas de hoy, 31 de julio. El director se negó a afirmar que había recibido las instalaciones del Ejército porque dijo el plantel fue tomado por la fuerza. Señaló que 47 estudiantes siguen detenidos. Al cuarto para las 2 de la tarde los soldados desalojaron la vocacional 7. Todas las escuelas del Politécnico continúan en paro. La Asamblea del Comité Coordinador del Movimiento General de Huelga del Politécnico desconoció la representatividad de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos a la que se acusa de traición al estudiantado, de estar controlada y de recibir subsidios. El Comité es apoyado por los estudiantes de todas las escuelas superiores del Politécnico excepto 2 y cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional, las Normales y la Federación Nacional de Estudiantes Democráticos de Agricultura. El Comité solicitó al director del Instituto Politécnico Nacional que hiciera pública su posición ante el conflicto. Fidel Velázquez declaró que la Confederación de Trabajadores de México apoya las demandas de la clase estudiantil si se relacionan con sus intereses y se tramitan adecuadamente pues vivimos en un régimen de derecho y no es admisible que grupos sociales pretendan romperlo aspirando a privilegios que no disfruta toda la población. Agregó que la CTM expresa enérgica condenación al estudiantado dirigido por agitadores profesionales que quieren minar el orden y la autoridad del gobierno y llaman al estudiantado de todo el país para que rechace injerencias extrañas. El Partido Acción Nacional protestó enérgicamente por los excesos a que el gobierno lleva a la represión contra los estudiantes y desaprobó la violencia estudiantil para apoyar peticiones. El juez decimosexto penal Raúl Navarro decretó formal prisión a 27 acusados de daño en propiedad ajena secuestro robo e injurias contra 14 de ellos entre los que están los 3 turistas extranjeros y 11 dirigentes del Partido Comunista y de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos Eduardo Ferrer MacGregor juez primero de distrito dictó idéntico auto por delitos federales. Así ninguno de los detenidos tiene derecho a libertad bajo fianza. La Dirección Federal de Seguridad puso a disposición de la Procuraduría General de la República a Fernando Granados Cortés Salvador Sáenz Nieves Gilberto Rincón Gallardo Adolfo Mejía y Mario H. Hernández cuya relación con un manifiesto de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos se investiga. Los detenidos son miembros del Partido Comunista y han viajado a Cuba y Rusia en compañías aéreas que no son checadas por las autoridades. Al mismo tiempo han estallado huelgas de apoyo a los estudiantes capitalinos en diversas escuelas técnicas de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Tabasco y Veracruz. Profesores y estudiantes del Colegio de México protestan por la brutal represión ejercida por las autoridades. La Asamblea de Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM protesta por el allanamiento del Instituto Politécnico Nacional y por la violación de la autonomía universitaria. Repudia el uso de la violencia y exige el retiro de los cuerpos armados y la liberación de los detenidos. Además, condena las medidas tomadas porque violan las libertades constitucionales, exige supresión de los cuerpos policíacos, derogación del artículo 145 del Código Penal y reparación a quienes dañaron los atropellos policíacos. Llama a todos los universitarios a reforzar la unidad y mantener la cordura y a todos los mexicanos a defender la autonomía universitaria y las libertades democráticas. Los participantes en el Coloquio Mexicano de Matemáticas que tiene lugar en Huastepec protestaron ante el Presidente de la República por la brutal represión que corrobora la política hacia obreros, campesinos, estudiantes, profesionistas, etc., cuando ejerce sus derechos. Para iniciar el diálogo entre la ciudadanía y sus gobernantes, los matemáticos exigen Esto ocurrió el día de hoy, 31 de julio de 1968. 1968.